Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ponela en la silla, subila en la silla Ahí está, ahí Ahí va Ahí va A ver Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Un, dos, tres ¡Vamos! ¡Bien! 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 Listo, dos ¿Qué hacemos? ¡Bien! Pero tiene que dar un mordijón Ahí está, toma Adiós, adiós ¿No? ¿Tiene que dar un mordijón? ¿Eh? ¿Ale? ¿Dónde? ¡Ale! ¡Ale, boludo! ¡No! ¡No! No va a tirar de cosas Para ti ¡Ale, boludo! ¡Oh! ¡Pero bue're! ¡Pero bue're! ¡Pero bue're! ¡Pero bue're! ¡Pero bueour! ¡Pero bue're! ¡Pero bue're! ¡Ale! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué malo! ¡Qué chido! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te pegaste? ¡Oh, sí! ¡Mira que se dio! Se pegó en la cabeza ¿Qué malo? ¿A la piscina o no te pasó? ¡Oh, sí! ¡Dame nada! ¡Dame nada! ¡Dame nada! ¡Súper rico! ¡Wow! ¡Qué malo! ¡Mira! ¿Tú? ¿Pero qué malo? ¡No! ¡Más y más! ¡No! 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 ¿Qué te da a telecoron? ¡Estás sacando fotos! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué? Vamos a matar los cordones, vení. ¿Qué? ¿Gato? ¡Daaay! Ya, ya está pensé o no. ¿Está rica? ¿Cuánto es el cumpleaños? ¿Cuánto es el cumpleaños? ¿Cuánto es el cumpleaños? ¡Ah, qué mal! ¡Ah! ¡Ah! Bien grande, ¿no? Se hace la mano encima, encima que pelado se le pongo arriba. No sé si me hablan. ¡Qué bárbaro, chaval!